Para terminar, se proponen algunas pautas con las que aventurarse a redactar y también a interpretar un texto. Primero toca aventurarse a redactar, en este caso, una introducción. Se ha superado una crítica impresionista, más allá de una primera lectura e incluso de una segunda o sucesivas. Entonces se inicia el ejercicio hermenéutico o interpretativo, que no obstante ya se ha ido esbozando a colación de cada apartado. La experiencia dice que, junto a la anterior, la de la redacción es una de las fases que más respeto da a la hora de afrontar el comentario. Así pues, se añadirán otros consejos. Aventurémonos. Demos al texto lo que el texto necesite para ser explicado. Aplicaremos teorías y conceptos técnicos que el texto puede requerir, pero sin forzar ni ver dónde no hay. Y tampoco sin hiperinterpretar. Hagamos un comentario fluido, incluso atractivo o elegante, no tanto un análisis mecánico o robótico. Así, quien nos lea o escuche lo irá siguiendo fluidamente como el hilo de un razonamiento, al final del cual podrá compartir interpretaciones y sugerencias o no, pues uno siempre puede disentir con argumentos filológicos en este caso. Comentemos de forma ordenada y coherente. En relación con lo anterior, podemos plantearlo como si se invitara a alguien a casa. Se realiza una adecuada, educada introducción, como la que se hace en el umbral o el hall, pues la primera impresión cuenta, indudablemente. Pero habremos de ir más allá. Así, a continuación, igual que el anfitrión puede enseñar la casa por partes, seguiremos la estructuración o la disposición del comentario y llegaremos a la conclusión, que igualmente ha de ser sugestiva e interpelante, para que los invitados se vayan con un buen sabor de boca. Entonces, se pasa a la redacción, desde la introducción o exordio, hasta la narración y la argumentación, narrato y argumentatio, lo que aquí hemos identificado con la detección analítica de ciertas peculiaridades del cuento y la explicación crítica al final de cada apartado, y por último, la conclusión o peroratio. Como se decía también, la redacción es una de las fases más complejas, porque se comienza con una introducción que, paradójicamente, suele escribirse al final del proceso. En esa introducción se pueden incluir datos de la contextualización y se suele, además, referir un resumen, pero considero que se ha de hacer de manera sugestiva. Me explico enlazando con el último consejo. Filtremos. Por ejemplo, para el resumen nos podemos valer de la ordenación que hemos llevado a cabo en uno de los primeros apartados, el de los acontecimientos de la historia y así acotar el inicio, el nudo y el desenlace. Por otro lado, se ha aludido a la contextualización. Quizá alguien haya pensado que nos habíamos olvidado de ella, pero deliberadamente se ha dejado para el final y es que, solo hecho el análisis, considero que se ha de recopilar información sobre el autor, sobre el contexto y sobre el medio de publicación u edición. Se busca así no dejarse condicionar, más bien, al contrario, se realizará una criba de los datos que resulten necesarios para explicar el texto. Así se irá aprendiendo a seleccionar e interpretar datos entre la ingente información de la que se puede disponer y, además, se irá aprendiendo a modular una actitud filológica de servicio al texto y no de información prescindible y acrítica. Se podría corresponder con la primera fase del comentario según Ramoneda, a saber, la localización del texto, la época, el autor y la evolución del escritor, la situación del texto, pues el texto no está aislado, y el paso de lo individual a lo colectivo y la ambigüedad del texto. De algún modo, ya hemos ido adelantando algunos datos elementales. El siglo XIX ve florecer la narrativa desde la novela al cuento y es atravesado de una forma continua por el romanticismo, realismo, naturalismo, espiritualismo. Corrientes desde las que se puede absorber artísticamente el contexto real o histórico. Por ejemplo, el de una sociedad que aspira a la ciencia y la industrialización, lo que entonces asocia con el progreso y la modernidad, pero que no puede dejar de padecer serias enfermedades, las cuales, por ejemplo, hacen al ser humano volver a lo esencial, la compañía deseada. También podemos añadir otras alusiones históricas, siempre a propósito del cuento. Además de pobres gentes, Clarín hablaba de hombre interior en el prólogo a cuentos morales, una recopilación que se publicó en Madrid en 1896. Se trata de una recopilación de cuentos que incluye éste, publicado, sin embargo, años antes, en mayo de 1894, en el periódico El Imparcial, y es que los periódicos eran un vehículo habitual y vital en la publicación literaria decimonónica. No es raro que en los textos de Clarín se hallen elementos del contexto. En este caso, llevan a la historia, más allá de una noche de verano, al hablar de folletines o del proletariado, o incluso más tarde se aludirá a la agencia Fabra. De acuerdo con ello, propongo una introducción para mi comentario. ¿Quién dijo que la tos no podría inspirar música? ¿Y quién que un dúo tuberculoso no sería capaz de llevar la batuta o la pluma del cuento o de la poesía? Clarín cantará a la soledad de esas pobres gentes con la enfermedad del siglo XIX, el mismo en el que el género cuentístico se corona. Lo hará con una elegante sencillez argumental, pues la historia es mínima. Un hombre y una mujer están en un balcón pensando una noche, se retiran a su habitación para seguir haciéndolo, y al amanecer cada uno sigue su vida, hasta su inminente muerte. También de ese siglo se podrán comprobar el romanticismo, realismo, naturalismo, además de un adelanto del espiritualismo, combinando la tradición narrativa con la modernidad literaria.